¿Estoy bien? Aguante. Una, dos, tres. Toma Campus Central, Universidad de San Carlos de Guatemala, informa. El día de hoy, jueves 23 de junio del año 2022, una comisión del Departamento de Procesamiento de Datos de la Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, dirigida por el Jefe de Procesamiento de Datos, el Ingeniero Marco Antonio Fuentes, se presentó al Campus Central para resolver las situaciones relacionadas al sistema CIN. Dichas circunstancias han sido motivos de criminalización por parte del Consejo Superior Universitario, como una política coercitiva contra el movimiento universitario, contra el fraude electoral, con el cual pretenden imponer a Guacho Ramiro Matariego Sciolis, como rector de nuestra Casa de Estudios Superiores. En consecuencia, manifestamos ante la opinión pública los siguientes. Uno, Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha ejercido una labor de diálogo y negociación con quienes sostienen la toma del campus central, logrando establecer un acuerdo entre estos y la Comisión de Procesamiento de Datos, a fin de garantizar los intereses de los trabajadores universitarios. Dos, la Comisión antes mencionada violentó el acuerdo alcanzado entre las partes, que prioriza concluir con el inmediato restablecimiento del sistema SIF, aduciendo que existió sabotaje a los servidores y señalando una supuesta desconexión de cables e interrupción anómala de la corriente de energía eléctrica de los mismos. Tres, en la mitácora de fecha 5 de mayo del presente año, a cargo de los vigilantes del edificio de rectoría, el vigilante, Meli Impernío, hace constar que Ronnie López, jefe del Departamento de Seguridad de la Universidad, ordenó que se le entregaran las llaves del edificio en mención al grupo de usurpadores que mantenían tomadas dichas instalaciones. La toma de escrita, que evidentemente lleva el beneplácito y apoyo de las autoridades universitarias, aconteció con anterioridad a la toma del campus central. Por ende, se puede deducir que las anomalías antes señaladas pudieron ser materializadas bajo la dirección y guía de las mismas autoridades que hoy pretenden criminalizar a los universitarios en resistencia. Aclaramos que el técnico Jaime Rafael Cabrera Letona de la Comisión del Departamento de Procesamiento de Datos solicitó que ingresaran otras dos personas que la acompañaban y así concluir con el trabajo para el cual se presentó. Lamentablemente, el ingeniero Marco Antonio Fuentes ordenó impedir que el personal solicitado por el técnico ingresara. Cabe enfatizar que en ningún momento se evitó, entorpeció o impidió el trabajo de la Comisión del Departamento de Datos de Sonar. Ello en Jesús que comprendemos la necesidad de los trabajadores y respetamos sus relaciones laborales, los cuales también son constantemente atropellados por las autoridades universitarias. Rechazamos la criminalización y repudiamos la mala fe con que actúan los miembros que dirigen la comisión antecitada. Misma que era conformada por el ingeniero Marco Antonio Fuentes, el técnico Jaime Rafael Cabrera Letona y un representante del Departamento de Subirido, el licenciado Rodrigo Orantes. Esto constituyó un sucio admitido contra el movimiento universitario que no se atreva a las denunciables directrices de las autoridades de turno, demostrando nuevamente la necesidad de mantener la resistencia en contra del fraude electoral y denunciar públicamente su cobarde actual. Guatemala, el 3 de junio de los universitarios. Sí, Nelson Rivera de Prensa Comunitaria. Toda esta argumentación de la caída misteriosa del sistema informático que ha venido como insistencia a autoridades de la universidad y de otros departamentos también de la universidad alegando que no van a pagar salarios y que se perjudican las actividades académicas y laborales. Pero precisamente durante el día 21 o previo al 21 hicieron contrataciones de servicios para la elección del magistrado y evidentemente tuvieron acceso al sistema para hacer las compras y las contrataciones en Guatecompras. Para ustedes, esto sigue reafirmando o no esa estrategia de criminalización hacia el movimiento estudiantil que reclama el desconocimiento y la anualidad del proceso de elección al rector. Sí, el día de ayer salió un comunicado donde se menciona uno de los puntos y es que rechazamos y denunciamos el uso de instalaciones privadas y fuerzas de seguridad pública en actividades propias de nuestra Casa de Estudios Superiores y responsabilizamos de manera directa por los actos represivos y sonridos por los estudiantes del día de hoy. Al presidente de la República, Alejandro Eduardo de Amatey Falla al ministro de Gobernación, Gabriela Mollón, Juan Diego García y al oficial, Baltasar García último quien se encargó de materializar las órdenes de sus opiniones y tirar hacia el cuerpo de los estudiantes y las estudiantes. Así como también rechazamos la designación de Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos de Guatemala por basarse en un proceso ilegal y legítimo que busca conceder el poder del Gobierno Central de la República en el sentimiento de las instituciones democráticas. Reiteramos el llamado a los san-carlistas a la unidad, organización, movilización para defender la autonomía universitaria. De las manos autoritarias que pretenden imponer Walter Mazzariego y Olli como rector de la Universidad de San Carlos. Cabe recalcar que desde el día de ayer se tuvieron que atender a más de 20 estudiantes con diferentes golpes e intoxicación por el gas agrimógeno o por el uso excesivo de las fuerzas. De igual manera pues responsabilizamos al actual rector Pablo Oliva y al secretario general en funciones Taracena ya que la policía en un momento de diálogo se le preguntó quienes habían sido quienes habían solicitado el uso de la fuerza. Ellos mismos dicen que la Universidad de San Carlos es quien solicita el apoyo de la Policía Nacional Civil. Esto para resguardar a las ratas que se encuentran dentro de Cifical Futura. De igual manera pues estamos dispuestos y pelearemos por la nulidad del proceso y unas nuevas elecciones de acorde a la honorabilidad de la Universidad de San Carlos y del pueblo de Guatemala. ¿Alguien más? ¡Oliverio Castañeda de León! ¡Presente en la lucha! ¡Flavia García! ¡Presente en la lucha! ¡Mientras haya pueblo! ¡Habrá revolución! ¡Mientras haya pueblo! ¡Habrá revolución! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Y los estudiantes son! ¡Madre Au! ¡Ja, songs unido! ¡idan adntor!